Bien, como veis, me han convencido al final y estoy aquí para dirigiros unas palabras. Ya sabéis lo tímido que soy y no me gusta hablar en público a no ser para dar una clase. Claro, no creo que tocar ahora dar una clase de costos, ¿no? Pero vamos, la Noria Basferré, utilizando sus artes de marketing, me ha convencido que dado que hago vídeos, que os haga un vídeo para dirigirme a vosotros. Y aquí estoy con la chica de los vídeos, con la que ya casi me he hecho íntimo, y que ahora que no nos ha ido los jefes y vemos que es de lo mejorcito de la casa, lo que trabaja incluso fuera del horario laboral, pues bueno, unas palabras para agradeceros el que me hayáis elegido como padrino. Bueno, supongo que principalmente se debe a la tutoría del año pasado y simplemente deciros que, como ya os dije en la última clase, que la verdad que me lo he pasado muy bien con vosotros en estos años, que hemos convivido y hemos interactuado unos con vosotros. También deciros que una de las grandes alegrías que puede tener un profesor es cuando vive algún que otro alumno que supongo que está ahí sentado y que a lo mejor ahora se esconde en la silla, que al principio cuando te dediquías a él no te decía ni hola de lo tímido que era y que al final de los años ves que sale a la pizarra, que hace el ejercicio, que explica, que absorbe las dudas, pues la verdad es que uno engorda más de lo que os podéis imaginar porque piensa que, bueno, pues ha conseguido espaldar a la gente. Bien, solamente quería deciros, tanto de mi parte como de todos los profesores que habéis tenido, que aquí estamos para lo que necesitéis en el futuro porque a pesar de que alguno ha dicho, bueno, ya no estudio más, eso es una gran mentira porque vais a tener que seguir mirando, actualizando y poneros al día en una serie de temas y para lo que necesitéis, pues tanto yo como mis compañeros estamos aquí para lo que podamos ayudaros. Y ya por último, para acabar y haciendo un poquito más de papada, los dos consejos, uno, ahora dentro de poco tenéis que ir a las entrevistas de trabajo, acordaros, soy supermans, lo sabéis todo y lo que no sabéis estáis en camino de saberlo. Y ya por último, supongo que después de este acto tendréis una celebración, procurar no pasaros. Bueno, Anita Tutón y gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.